Y así es, entrevistas para hablar del panorama internacional y lo que está pasando en la Argentina a través ya de la victoria del señor Javier Milei, presidente electo de la Argentina. Ha comenzado ya un trabajo mediático y de comenzar a definir quiénes lo estarán acompañando en el gabinete. Y para ello y para hablar de este tema, quiero saludar en esta mañana, don Jorge Creines, que es analista internacional. Don Jorge, un gusto tenerlo en la Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Bolivia. Buen día, el gusto es para mí estar con ustedes y la audiencia de Aviala. Bueno, arranquemos de inmediato. Un trabajo muy arduo que está realizando ya post-balotaje el señor Javier Milei, anunciando incluso la ampliación de algunas medidas muy duras que habría realizado, pero también ya manejando algunos nombres para que vayan a ocupar el cargo de ministro si lo estén acompañando en la próxima gestión, ¿verdad? Bueno, sí, hay muchas declaraciones que son contradictorias a partir de que no es precisamente el señor Milei, ni siquiera el señor Macri con quien se ha aliado en este momento, quienes están determinando los asuntos de nuevo gobierno a establecerse en Buenos Aires. En verdad, se trata de que están jugando un papel muy activo en este proceso una serie de corporaciones transnacionales, especialmente vinculadas al grupo, a los fondos de inversión BlackRock, que se están distribuyendo a través de la distribución de los ministerios, el botín argentino. Es decir, ellos piensan en privatizaciones, ellos piensan en el litio, piensan en el gas y el petróleo de vaca muerta, piensan en las riquezas que deja la navegación por el río Paraná y están armando un sistema para un shock ultraliberal a partir de que asuman el gobierno el próximo 10 de diciembre. Estas corporaciones transnacionales, por favor. Bueno, en primer lugar, el fondo de inversión BlackRock, del que está muy cerca el prácticamente designado ministro de Economía, Luis Caputo. En el día de hoy, el presidente electo Javier Milley viaja a los Estados Unidos, acompañado justamente de Luis Caputo, que fue funcionario del gobierno de Macri y se especializa en la cuestión financiera. Y él está profundamente vinculado con la deuda que Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que afectó toda la economía de la Argentina, por supuesto que en un mal sentido. Y también pertenece a la banca, trabajó siempre al servicio de bancos transnacionales. Este señor Luis Caputo es uno de los que acompaña a Javier Milley en su viaje hoy para los Estados Unidos y también lo acompaña Luis Poce, de quien se habla que sería su jefe de gabinete. Ahora, ¿esto ya sería un anuncio, una oficialización de que el señor Caputo sería el ministro de Economía? Bueno, así lo anuncian los medios de comunicación. Hay que decir que en la Argentina los medios de comunicación son muy concentrados y monopolizados y forman parte de los grupos de poder real. El Clarín, la Nación, han estado dando nombres de ministros, han estado jugando dentro de esta puja entre los distintos grupos monopólicos. Y Javier Milley ha establecido una oficina del presidente electo y en esa cuenta de Twitter que tiene el presidente electo ha desmentido porque han habido idas y vueltas, designaciones, contradicciones. No solamente en la designación de los ministros, sino con relación a las medidas a tomar, lo que indica que no es Javier Milley, ni siquiera Mauricio Macri, los que en el fondo están decidiendo estas cosas, sino las corporaciones transnacionales a las que ellos rinden pleitesía y a las que ellos pertenecen. Ahora, ya la oficialización y esta relación tan cercana entre Javier Milley y el señor Luis Caputo apuntarán a un reforzamiento de estos anuncios que ha realizado Javier Milley de muchas privatizaciones. ¿Y qué le esperaría a la Argentina tomando en cuenta lo que usted nos dice? Porque al final el señor Caputo, como nos decía, ha sido el que ha estado detrás de este millonario préstamo que todavía le genera tanto desangramiento económico a la Argentina. ¿Esto oficializará o agudizará más estas medidas económicas tan drásticas que se podrían venir para la Argentina? Bueno, efectivamente, creo que Argentina, lamentablemente, durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa, no pudo cuestionar, ni se atrevió a cuestionar ese crédito establecido, recibido por el gobierno anterior, que se transformó en fuga de capitales, y Luis Caputo ha sido uno de los mentores de ese crédito. Por lo tanto, en Nueva York, la delegación del presidente electo se va a reunir con el Fondo Monetario Internacional, con la directora del Fondo Monetario y el staff. Seguramente allí van a encontrar formas, porque esa deuda en el Fondo Monetario y en algunas grandes empresas internacionales, se pretende que, ante la imposibilidad de pagarlo con dinero, el pago sea en material, es decir, que sea con el gas y el petróleo de Vaca Muerta, con el litio de la zona fronteriza con Bolivia y Chile, y también con la entrega de las ganancias que produce la navegación por el río Paraná. Es decir, sería la entrega total de la Argentina y su transformación en una colonia de los Estados Unidos, cuando en realidad esos fondos que dan esas riquezas, que dan la geografía de la Argentina, tendría que ir destinada al bienestar del pueblo trabajador y del conjunto de la sociedad. Pero, en verdad, la pretensión del Fondo Monetario y de los Estados Unidos y también de Javier Milei, es que ese dinero, esa deuda, sea devuelta con la entrega de los recursos naturales y de los bienes naturales de nuestro país. Claro, ya se ha anunciado, incluso desde el equipo que trabaja con el señor Milei, de que se vienen seis meses muy duros para la economía y, claro, que van a pegar a la gente que menos tiene. Ahora, si hablamos también de quienes estarán acompañando en el gabinete al señor Milei, se habla también ya de Patricia Bullrich como la ministra de Seguridad. ¿Esto qué significa? ¿Esta es ya la firma o la oficialización de este acuerdo que existió para llevar a la presidencia al señor Milei? Bueno, en verdad, poner a Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad es ordenar la represión a todo aquel que proteste. Patricia Bullrich es responsable del asesinato de luchadores en el sur de la Argentina, de enviar la gendarmería a reprimir a los pueblos originarios mapuches y a la gente que se solidarizaba con ellos en el sur de nuestro país. Tiene antecedentes de estar vinculado al comercio de armamentos, de tener muy buenas relaciones en este terreno del comercio de armamentos con empresas israelíes. En fin, es absolutamente coherente un Luis Caputo entregando las riquezas naturales y bajando la calidad de vida de la mayoría de la población con una Patricia Bullrich reprimiendo a todos aquellos que se atrevan a protestar, a salir a la calle, a confrontarse contra esas políticas que vayan en defensa de la soberanía nacional. De manera que esto es ajuste, esto es entrega y esto es represión en contra del pueblo argentino. Ahora, tomando en cuenta esta situación, ¿no? El señor Luis Caputo, quien fue responsable de este millonario crédito, la señora Patricia Bullrich, también en el Ministerio de Seguridad. Macri muy cerca al final, muy cerca con dos de sus principales fichas que ha tenido siempre el señor Macri. ¿Quién terminará gobernando al final la Argentina a partir del 10 de diciembre? Ya viendo este panorama que se está planteando y este viaje que se inicia hoy hacia los Estados Unidos. Bueno, Macri, Bullrich, Milley, Caputo, en verdad son funcionales al dominio de un bloque de poder real que son las corporaciones transnacionales, que son los agronegocios, que son los complejos económicos de la minería, de los alimentos. Y entonces, bueno, me parece que a través de estos personajes habrá en la Argentina un gobierno neocolonial dependiente de los Estados Unidos y especialmente de las corporaciones más concentradas del poder económico global en su expresión local en la Argentina. Así que esa danza de nombres tiene que ver en todo caso con la puja de intereses entre los distintos grupos financieros y de poder, más que en cuanto a consideraciones políticas programáticas, porque creo que, como se está verificando, todos coinciden en el mismo plan entreguista y antinacional y antipopular, por supuesto. Don Jorge, me permite unos minutos porque quiero hablar también de la situación que se le viene a la Argentina en los próximos meses, pero por favor, tengo información en vivo en mi país. Dos segundos, permítame, Don Jorge. Nosotros nos vamos a ir hasta Casa Grande.